Hola, ahora sí, perdón, mi devolución de salud de cumpleaños fue lo más anti-orgánica del mundo. Así que ahora sí, con mucho cariño les agradezco por el saludo. Dami me dijo que me habían saludado, me salvó ahí de quedar con una frialdad espantosa. Bueno, segundo móvil de la tarde, nos vinimos hasta Sexur, que está en Cerro Largo 1176. Sexur recibe en el día de hoy una charla súper linda acerca de un libro. Bueno, vendría a ser como una nueva presentación de este libro que escribió Arnaldo Comenzor junto con Elvira Lutz, que estuvo hace poquito en el programa charlando con ustedes, terapeuta, sexóloga, experta en estos temas. El libro se llama La Pareja. Mirá qué título. Yo cuando me dijeron, vas a hacer la presentación de La Pareja, dije, ay, 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 podría estar horas hablando de este tema. Les comenté que tengo como un máster, pero supongo que somos más de uno los que tenemos másters en este tema. Pero la más idónea para hablarnos de esto es Elvira, que muy amablemente se vino un ratito antes de que comience la charla para hablar con nosotros. Elvira, bienvenida una vez más a Mirá Montevideo. Y bueno, felicidades por este libro que ya tiene su recorrido. Muchas gracias, buenas tardes, muchas gracias. Feliz de encontrarme nuevamente con ustedes y que podamos a través de este medio difundir lo que nos hemos propuesto a partir de o a propósito del contenido de este libro de La Pareja, ¿no? Un tema que se las trae. ¿Por qué, por qué, o sea, yo sabría por qué, pero por qué decís vos que es tan importante seguir abordando este tema, más allá de que es algo como instalado en nuestras vidas, es parte de nuestras vidas, seguir hablándolo, actualizarlo, compartir, bueno, me imagino que el trabajo está basado en experiencias, en conocimiento, de análisis, de, ¿cómo se dice? De terapias, ¿no? ¿Por qué es importante seguir abordándolo, renovarse, pensar en los nuevos estímulos que tenemos y cómo eso afecta a la pareja? Sí, fueron años de trabajo. Nosotros con Arnaldo, más de 50 años de convivencia y de actividad atendiendo a personas que presentaban determinadas dificultades en relación con el vínculo de pareja. Muchas de las consultas aparecían inicialmente como una consulta sobre dificultades a nivel de la sexualidad, pero cuando nosotros empezábamos a indagar, a profundizar, la problemática estaba instalada en otro lugar. Estaba instalada en el vínculo, ¿no? En lo que significa la relación de pareja, en lo que significa el estar juntos, vivir juntos, compartir el tiempo que sea. Y nos referimos además a distintos tipos de parejas, no necesariamente a la pareja heterosexual, que es la que más conocemos y la que más probablemente a nivel mundial existe. Pero también nosotros nos instalamos también en el interés y en la profundización de los vínculos diversos. Y encontramos que en todas las formas, digamos, por decirlo de alguna manera, en todos los encuentros o supuestos encuentros de personas, había dificultades. Y que las dificultades siguen existiendo. Además, ahora, gente que está leyendo este libro nos manifiesta ese sentir, ¿no? Cómo esto que fue escrito hace tantos años, durante tanto tiempo, todavía está vigente. Cómo muchísimos de los aspectos que nosotros señalamos en relación con el tema, siguen vigentes porque, obviamente, el problema no está centrado ni ubicado en lo que puede ser la disfunción o la dificultad a nivel sexual de las personas, sino que está muy vinculado con los valores, con los principios que la gente tiene, ¿no? Con la filosofía de vida, con lo que quiere uno y lo que quiere otro, con la desactualización y con el... Hay otro tema también importante que es el no escucharse, que es el diálogo es fundamental en el vínculo, ¿no? Y nosotros trabajamos muchísimo sobre ese tema porque la gente no se escucha. Mira, ya que estás diciendo esto, yo te quiero hacer una pregunta que es casi desde el personalismo también. ¿Qué es escucharse de verdad, no? Porque uno contesta muchas veces cuando le hacen este planteo o uno lo hace, no me escuchás, no me estás escuchando, no me escuchás. Y uno cree que sí. O sea, ¿cómo entiende el otro? ¿Cómo se siente realmente escuchado el otro? Claro, el tema es que siempre creemos que cada uno tiene la verdad. Y la verdad no la tengo ni yo ni tú. La verdad la tenemos que ir a buscar juntas, ¿no? Unidas o unidos, ¿no? A través del análisis, de la reflexión, de la profundización. Pero hay un hecho bien importante que es el respeto por el otro o por la otra, ¿no? Cómo respetar el sentir de la otra persona, cómo respetar lo que te está diciendo, lo que te está planteando y no entrar a sobre estimar o sobre dialogar sin escucharte. Es decir, muchas veces nosotros vemos personas que están hablando y una está hablando y la otra está hablando también. Y está diciendo cosas que de pronto pueden ser interesantes y pueden ser escuchadas, pueden ser analizadas y pueden ser incluidas en esa necesidad o en ese momento que decidimos. Bueno, vamos a descubrir qué significa esto, ¿no? El significado de lo que sea. Pero esa necesidad de hablar sobre la palabra del otro creo que es uno de los inconvenientes más prácticos y más corrientes, digamos, de lo que significa la conversación o el diálogo. Es decir, el tema es ese, no escucharse, ¿no? Y creerse que cada uno tiene la verdad. Y bueno, y ahí hay muchos elementos que hay que empezar a revisar. Lo que es el individualismo, ¿no? Lo que es el sentido del poder, el sentido de la propiedad de la palabra. Que si yo digo la verdad, yo tengo la verdad. No, un momento. Vamos a analizar. Y para eso no nos educan, no nos preparan. A nosotros, desde a las personas en general, a los niños, niñas, desde chiquitos y adolescentes, jóvenes, se les instruye. Se les da instrucción, se les da información sobre una cantidad de cosas, pero no se nos educa para pensar, para reflexionar, para analizar y para ser autónomos. Porque justamente ese análisis, esa reflexión, esa libertad de pensar, nos ayuda y nos empodera, por decirlo de alguna manera, para vivir una vida más autónoma, más libre. Vira, tengo que interrumpirte porque están necesitando volver a piso. Yo me quedaría escuchándote un montón. Pero me parece que la mejor manera de seguir conversando con Elvira y con todos estos temas es leer el libro. El libro se llama La pareja, una mirada desde el personalismo. Ya está en todas las librerías, es de Grupo Planeta Editorial Pai 2. Así que, bueno, vayan a buscarlo. Y ahora, en un ratito nomás, también va a haber un montón de gente que va a estar escuchando aquí la charla moderada y comentada por Mirta Asquez, Susana Aliano y Rubén Campero. Y, bueno, después también los que estén acá van a llevar su semillita para que se interesen por el libro. Muchísimas gracias una vez más. Perdón que te interrumpí, pero bueno, la tele es así. Te seguiremos escuchando en múltiples oportunidades. Gracias. Gracias a ustedes, encantada. Gracias, gracias. Igualmente. Chicos, beso grandote, buen fin de semana para ustedes y para toda la gente en casa. Chau, chau.